Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estoy con uno de los perfiles más deseados de las redes sociales. Ustedes dirán, pero Andy, ¿a quién es que tú traes? Pues bien, yo traigo a Jay Bryant. El perfil más deseado. Oye, ¿a mí te hace presentación? No, pero ya yo voy a mudarme para acá. ¿Qué presentación? El perfil más deseado. ¿Y por qué tú dices eso? No, porque, oye, yo he visto que cada vez que tú subes una foto, tanto las chicas como los chicos, he alterado que tú lo tienes en las redes sociales. ¿Tú sabías que eso significa eso? Sí. Perreo pa' los nenes y perreo pa' las nenes. Te estoy diciendo. Jay, qué bueno de verdad la oportunidad de entrevistarte. Hace mucho quería tener esta oportunidad y ya se nos dio. Estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a ti por la invitación. Todo el mundo tiene una historia y yo quería, quiero, ya que estamos aquí, mostrarle a mis seguidores la historia tuya. Yo sé que detrás de ti, detrás de todo lo que ustedes ven ahí, hay un noble corazón que todos queremos conocer. Y esta es tu oportunidad. Cuéntame. Claro, nada, como te digo, una persona llena de sueños, lo normal. Lo que pasa es que usualmente habemos personas que cuando tenemos sueños, dejamos que a temprana edad personas que no tienen sueños nos tronchen lo que nosotros queremos, que nos desvíen. Pero lo que pasó conmigo que a pesar de tantas cosas que yo en mi infancia y adolescencia pasé, siempre, aunque de manera errónea, siempre mi punto específico siempre era querer sorprender a las personas que tanto me juzgaban. Personas que tenían una pésima versión de mí, una versión inexistente, personas que me gritaban cosas para echarme al piso. Y yo siempre quería que mi vida cambiara y fuera otra para sorprender a esas personas. Guau, ¿tú eres de dónde? Yo soy de la provincia de Hermanas Mirabal, Salcedo. Crecí en un campo muy, muy, muy humilde. Gracias a Dios por esa humildad, siempre le agradezco. Crecí con mi abuela y con mi madre. Y estudié allá mismo en la provincia de Hermanas Mirabal. Pero luego que me volví adolescente, fui trabajando a la provincia hermana San Francisco de Macorís, o provincia de Duarte. Comencé a trabajar para allá, comencé a hacer mis amistades, relaciones y a desarrollarme. Me siento tanto de Salcedo como en San Francisco de Macorís. Jay, ¿la gente nace o se hace? ¿Cómo así? Uy, doctor, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué se nace? Como, cuéntame, me da un calor. Mira, tu preferencia sexual, obviamente, abiertamente homosexual, o gay, como decimos. ¿La gente nace con esto o en el proceso se hace? ¿Cómo es esto? Como te digo, es que esos son títulos innecesarios. En primer lugar, titular a una persona, a veces por lo que tú ves, es una cosa. Pero, ponte a pensar. Y si lo que tú piensas no es así. Quizás, por eso estamos preguntando. ¿Qué yo pensaré de ti, por ejemplo? Cuando vine a ver, yo creo que este hombre tiene su novio, a mí no tiene nada. No, mira, Andy, es complicado. Porque es que esto, yo no puedo, yo no sé cómo contestarte eso. Te lo pregunto, ¿tú sabes por qué te lo pregunto? Yo creo que eso de nacer y hacer, es como que es demasiado complicado, porque es que, es como depende de lo que tú quieras, en el momento, porque es que yo me siento una persona que yo soy capaz de enamorarme de cualquier persona que me haga feliz. Sí. No me estoy, no me puedo titular. Tú sabes que, yo te lo pregunto, porque tú, como me dices, vienes de un campo, y disculpa por preguntarte así tan, tan, tan strange. No, ya tú me dejaste aquí sentado, ya no voy a poder parar. Pero, tú dijiste que vienes de un campo muy humilde, y te hice esta pregunta, porque desde niño, tú dices que has venido enfrentando lo que es el bullying. Claro. Que todos pensamos que quizás estos solo se dan a la ciudad. No. Pero en el campo que están los más brutos. Sí, y por ejemplo, como tú vienes por, yo sé que los niños, desde que son pequeños, tienen una cierta debilidad, que los otros, que son de que los hombrecitos, se dan cuenta y dicen, este niño es más débil que otro, y lo tildan como gay, y por ahí empieza el bullying. Mira, Andy, qué pasaba conmigo, referente a eso. Digo que del campo venimos los más brutos, porque cuando vivimos en un campo y no estamos acostumbrados a ver la realidad, nos enuncian a la mente. Para un campesino, una persona que es de campo, una mujer con falda corta, ya es una prostituta. Sí. Un hombre con un pantalón pegado, ya es gay. Conmigo sucedía un inconveniente, yo tengo los ojos muy grandes. Mira por dónde empieza. Yo tengo los ojos grandes y tengo muchas pestañas. Yo tengo los ojos en el prototipo que una mujer se los maquilla. ¿Entiendes? Sí. ¿Por dónde me voy? Lo que una mujer busca cuando se maquilla, es parcialmente lo que yo tengo los ojos, porque mis ojos son muy de mi mamá, bien grandes la forma y las pestañas, y desde pequeñito ese era el problema, que los ojos, que los ojos, que los ojos, que los ojos, y yo nunca entendía. Luego, ya a mí nunca me gustó repetir la moda ni las mañas que las personas del liceo donde yo estudiaba tenían. Agruparse entre los varones, a gritarle grosería a las chicas, a decirles cosas para llamar su atención. Yo no pertenecía a ese grupo, no pertenecía al grupo de los varones que se salían de clases y dejaban las profesoras a salir para afuera, demostrar que yo era lo más, que nunca pertenecía a ninguno de esos lados. Y era muy sencillito y un poco amanerado, porque yo era muy mimado por mi abuela y a mi abuela mimarme tanto, no es una culpa, mi abuela hizo un buen trabajo, pero mi abuela me consentía tanto, que lo que un varoncito se atrevía a subirse a una mata, tumbar 70 cocos, yo decía, ay no, y si yo me caigo, por ahí también radicaba el problema. Y todo eso fue acumulando una serie de cosas frustrantes en mi infancia, que yo como niño no me las merecía, tantos jóvenes de mi misma edad, prohibiéndome a vivir mi vida normal, a llevar mi rutina, por ello discriminarme, las hembras también, un regalo de que hoy son bofe todas, porque el karma es tan rico, Dios, a cada quien le tiene lo suyo preparado, pues yo llego a Santo Domingo y todas esas que me hacían, todo lo que me hacían, las hembras, porque las hembras yo llevaba de ellas, hoy tienen 4, 5, 6 muchachos, la veo con una vida que no pueden, unas que otras se la daban y las más inteligentes, porque hasta con eso me querían caer arriba, y no han logrado nada en su vida. ¿Conociste el perdón mediante adentro? No, yo no conozco esa palabra mucho. ¿No conoces el perdón? No. Yo puedo... Tú tienes una lista de todo aquel en tu mente, de todo aquel que te hacía bullying. Mira Andy, yo soy tan, tan, tan rencoroso. Me pueden crucificar, yo sé que me van a crucificar y van a venir los bíblicos debajo de este video a decir que el perdón es de Dios y Dios perdonó. Lo siento, a mí no se me olvida. Lo siento en el alma. Soy incapaz de hacerle un daño, porque a pesar de que soy rencoroso, creo en un karma automático que recae, ojalá hacen 20 años, pero llega. Yo soy una persona que a mí no se me olvida nada de lo que me hacen. Y reto a cualquier persona que yo le haya hecho un solo daño, que salga a relucir a decir lo que yo le hice, porque yo no hago daño a nadie. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Estoy 100% seguro. Y que no vengan con páginas falsas, a una gente hace una página falsa. Dice, no, que tiene emoción. No, 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 no. Deme la cara y sé que no va a aparecer nadie. Tu familia, tu madre, ya me molesta. La amo, la quiero, la adoro. ¿Te apoyo siempre? Toda la vida. El apoyo de mi madre ha sido incondicional. A pesar de que mi madre, mi madre no aguanta ver las críticas negativas. Mi mamá se pone de tu batuandi con los seguidores. Sí. ¿Quién? Bueno, lo que hace es una madre. Pero cuando es una mala, no te censura la mala palabrita aquí. No, no, suelta. Cuando es el cuero de mi mami, así que yo le digo de cariño, ven que a mí me dicen una sinvergüenzada. Y digo, oye, mami, de por Dios, no te pongas de tu batu con gente mediocre. Dale, va, anda como yo, yo no veo nada de eso. Yo los comentarios negativos no los borro tampoco. A mí me atacan full. Mi mamá me apoya muchísimo. Mi mamá, el apoyo que yo he recibido de mi mamá ha sido incondicional desde el primer día. Y estoy muy agradecido por la madre que tengo. Qué bueno. Jay, ¿qué hay que hacer para mantener esa imagen así como tú la tienes? Porque es un perfil, señores. Pero tú no es un hombre que se ve bien. Ustedes, ustedes. Pero tú no es un hombre que se ve bien, Andy. Jay, no, Jay. No, pero tú me estás hablando de un perfil mío. Pero mira, mira, mira este cabello, mira, 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 doctor. No, eso se arregla con tu piel. Y mira el tuyo, mira, mira, mira qué cabello más. Ajá, pero está duro porque tiene fijador. ¿Eh? Mira qué pelo. Doctor, cuando ese hombre entró por ahí, lo primero que el perfume, ¿verdad? Que llegó. Ese olor. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Dime, Jay. ¿Tú te levantas así, real? No. Yo me imagino que ustedes los blanquitos cuando se levantan esos ya. No, no, no. Bueno, yo tengo que bajar. No, yo tengo que pasar por pilas de procesos para salir así. No es fácil. No. Lo que pasa es que yo soy muy cuidado. Me precato mucho porque yo le he dado mucho respeto a este oficio que yo tengo, que me lo dio Dios como premio a tantas cosas que yo pasé cuando pequeño. Pienso que la ausencia de un padre es lo primero porque saltamos esa partecita. Sí. Pero mi papi es una rata. Mi papá no sirve, dejó a mi mamá embarazada, nunca me mantuvo, nunca me dio lo que yo necesitaba, nunca sentí su calor. Lo he visto cuatro veces en 26 años de edad que tengo. cuatro veces, tengo seis hermanos de parte de él y él ni eso se ha interesado. ¿Qué edad tiene, Jay? 26. 26. ¿Y tú? Yo soy viejísimo. ¿Cuánto? Sí, más de 30. ¿Cuánto es más de 30? Jay, déjame transmitirlo. No, porque eso es algo inclusivo. Si a esta edad tu padre vino a donde te has arrepentido, se hinca. Él lo ha hecho. Y se pide perdón porque, porque tú tienes que saber algo, en algún momento de nuestras vidas quizás lo que él hizo en el pasado, todos tenemos derecho a arrepentirnos. Y quizás, tú sabes, en este momento que tú me dices que él lo ha hecho, pero quizás si él vuelve y lo trata de nuevo, tú no lo perdonarías ya. Él lo hizo. Él regresó hace como dos meses o tres a través de mi mamá, pidiéndole a mi mamá que a mí que por favor que me contactara con él. Y hablé con él por teléfono. Le pregunté que qué quería. Perfecto. Vamos a suponer que yo lo perdone. ¿Quién va a recuperar el tiempo perdido? Tú tienes 26 años, todavía faltan mucho años. Esos 26 años hacia atrás, que en realidad lo necesité, ¿dónde él estuvo? Porque él no fue donde mí cuando un niño necesita a su padre. ¿Por qué mi mamá tuvo que pasar por ese trance de madre soltera, que es una palabra que pesa por su culpa? ¿Sabes por qué yo cada vez adquiero más resentimiento? Eso le hace daño al alma, yo lo sé. Como viene a ver, me cambio el nombre, me pongo, ya es resentimiento, si ese es el problema. Mira. Ya estaba chatero, señora. Sí, claro. Tú sabes, ustedes saben, señores, esto te lo voy a dar en exclusiva, porque no he hablado de eso. Te voy a hacer este regalo de Navidad. Se está poniendo bueno. Señores, miren, hace tres días yo estaba haciendo un en vivo, hoy estamos a 20 y 26, el día 23 en la noche. Yo estaba haciendo un video en vivo en Instagram, tenía como 3 mil personas conectadas y un sin número de comentarios, estaba bien rico el en vivo, estaba ahí chachando y hablando. Entre uno de los, yo es, yo casi, yo tengo problemas en la vista de por sí, por el uso tanto del teléfono y a veces se me hace imposible ver tantos comentarios porque se me van rápido. Entre uno de ellos hay un muchacho que me escribe y me dice, respóndeme los mensajes, tengo mucho escribiendo a ti. Te llamó la atención. Me llamó la atención, pero continúo en el en vivo y se me olvida su nombre. Cuando termino en el en vivo, digo yo, caramba, se me olvidó el nombre de ese muchacho, ¿qué querrá? Que llamó tanto mi atención su mensaje. Cuando entro a los mensajes, no encuentro su nombre porque no me acuerdo, pero encuentro el de una muchacha que me dice, respóndele a Joel, que Joel es tu hermano y Joel quiere contactarse contigo. Digo, mándame su usuario, por favor, me manda el usuario. Entro y ahí estaban sus mensajes, escribiéndome. Desde hacía ya tiempo, queriéndose contactar conmigo. Entonces, Andy, ¿tú consideras que es justo que todavía a mi edad, a 26 años, yo tenga que estar pasando por el trance de que yo a esta edad esté conociendo hermano mío? ¿Tú crees que es justo que fuera de esta manera, gracias a Dios? Pero si hubiese sido de otra, vamos a evaluar dos maneras. Una en una discoteca, una en una discoteca y que yo sin querer, yo que vivo metido en la capital, y que yo sin querer le tire un vaso de lo que sea encima de ese muchacho y ese muchacho me entra a trompones, siendo mi hermano, no lo sepa. O que hubiese pasado de otra manera. ¿Te imaginas tú esta escena de que hubiese sido de otra forma y que no enteráramos que somos hermanos? Todo por culpa de un hombre, culpa de él, que ese es un muchacho que tampoco lo mantuvo, que tampoco le dio nada, y que para mí, ante mis ojos, si de mí depende que todos mis hermanos de parte de él lo aparten de su vida, lo voy a lograr. Yo lo voy a lograr. Y yo quiero que ese muchacho que hoy, son seis, faltan cinco, que quién sabe dónde andan, no sé dónde andan, son seis. Y yo conocí a Joel y ese muchacho ha sido lo mejor que me ha pasado en este año. ¿Dónde vive allá? En Santo Domingo. Ese niño ha sido lo mejor que me ha pasado y yo cuando veo un mensaje de ese niño, yo siento una emoción que tú no te la imaginas, Andy. Porque es mi hermano, es mi sangre, es parte de mi vida, somos lo mismo. Coño, tanto tiempo perdido y pudo ser tan diferente. Todo pudo ser perfecto. Pero ese señor es así. Y repito, si de mí depende que cada hermano que yo conozca le tenga el mismo repudio que yo, lo haré. Y no te hizo falta en realidad porque tú tú eres un buen padrato, ¿no? Sí, no lo necesité. Yo tengo un padre que es mi padre y esa es una palabra que pesa en mi vida y es mi papá. Y no lo cambio ni por día del otro. No puedo. Más el amor de mi abuela que fue la que me crió. Yo no necesito nada de eso. Y vuelvo y te lo digo, quiero que él lo sepa. Si de mí depende que yo me, si tengo que encargarme de que mis hermanos sientan lo mismo que yo siento por él, lo voy a hacer. Claro. Porque él no se merece que sus hijos tengan que andar atrás de él, ya que él no hizo nada. Él no ha hecho nada por su vida, ni por él, ni por nadie. Él se merece estar donde está. Pero conmigo de temas. Sí, muy lamentable. Me pongo bravo. Vamos a ponerte más relajado porque ya te sacamos hasta las lágrimas. Me pongo bravo. Porque tú te haces llamar el influencer de las mujeres. De las mujeres, sí. Pero no tan solo con el fin de que tú le dejes algún consejo. Ella me, muchas me escriben ahí cositas raras. Me dicen. ¿Qué acosan las mujeres a ti? De buena manera. Me dicen palabritas media freno, pero como yo conozco el sistema y yo conozco el Q, yo sé lo que hay, no me ofendo. Pero me dicen cosas que yo quisiera. Y no, cabrón, de mujeres. 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 Mujeres hermosas, divinas, fantásticas. A mí esas mujeres, ellas me tratan a mí y más que todas las fanáticas como que yo soy su Dios. Y eso me hace sentir muy bien. Cuando tú vas a una mujer que se ve así, como tú dices, también, ¿no te llama la atención? Claro que sí. Sí, claro. ¿Tú has estado con mujeres? Sí. Sí. Claro, ¿cómo no? Porque hay mucha interrogancia en las redes de que las chicas dicen, este muchacho es tan hermoso, Dios mío. Y quizás es más perfecto. Tú sabes, tu preferencia es por otras partes. Y entonces lo grande, ¿saben qué? Sí me molesta cuando me dicen de que qué desperdicio. Sí. Oye. Yo que me he cambiado más de tres transmisiones ya. Y qué desperdicio, doctor. ¿Usted sabe lo que es? ¿Y qué desperdicio yo? Ay, ay, ay. ¿Cómo el día a día tuyo, dime? Normal, normal. Un cafecito por la mañana, salgo para afuera. Pero antes de ese café, yo me imagino, doctor. No, pero que yo despierto radiante. Espectacular. Yo te voy a mandar una foto tempranita mañana. ¿Eh? Doctor. No puedo mandar. Claro, claro. Se la mando. No hay problema. Quedó grabado. Eso quedó grabado. Quedó grabado. No, porque tú me la mandas. Yo la voy a poner aquí en la entrevista. Yo me he puesto así, así me muevo a manejo radiante. Sí. Sí, hombre. Y entonces me levanto. Y lo primero que hago es tomar mi café. Tú me dijiste que tiene una línea. Preparo mis órdenes del día, preparo mis órdenes del día, preparo los envíos de mi... Promoción, la que no se te está cobrando ahí. Face by Jayce, un producto que es exclusivamente más que todo para las mujeres, porque es un producto rejuvenecedor para la cara, para borrar las arrugas. Eso es como cuando uno se inyecta la cara con otra sustancia. Este producto evita que las mujeres tengan que inyectarse. Es una crema que va en uso externo y es un producto que te pone la cara así como yo la tengo. ¿Cómo la gente puede adquirirla? A través de mi website, de www.perfectfacebyjay.com o escribiéndome a mí. Yo pongo mi asistente aquí. ¿Tú vas a responder? Sí, yo tengo una persona encargada. Ok, porque ahorita están diciendo ellos que no, que yo la escribí hace 500 años. ¿Cómo prende a alguien entonces? Yo se la mando. ¿Quieres verlo a mí? Porque, a ver, yo sí respondo a los mensajes porque este muchacho... Yo te voy a recomendar una crema porque tú tienes esa cara muy bonita. ¿Es verdad? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué crema tú vas a recomendaría a mí? ¿Puedo ponerle de ahí? Claro. Mírala, tiene suavecita. ¿Por qué tú pones esa cara? Es suave, doctor, la cara mía, dice. ¿Por qué tú pones esa cara? Vamos a recetarle algo, vamos a recetarle algo, doctor, también. No, porque la tiene bien también. Eso es para personas más que todo que sufren de ojera, que le dio manchas por el embarazo a las mujeres, por ejemplo, que sufrían de acné, para evitar el acné, las patitas de gallina, las líneas que se ponen las calas de la frente, para todo eso, ustedes también. Jay, si las redes sociales mañana desaparecen, porque tú vives de eso. Tú vives de tus redes, de tus promociones, de tus productos, si mañana ya desapareció las redes sociales, tú tienes algún plan B, te vas a dedicar a trabajar. ¿El plan B está hecho ya? ¿Cuál? Mi línea de productos. Es una fuente importantísima de dinero, un ingreso sumamente alto, porque lo que tiene que ver con tratamientos para el cuidado de la piel, tiene una venta muy alta. Sí. El funcionamiento del producto es óptimo. El producto está patentado, está certificado por la FDA, tiene todos los certificados para la venta libre y es un producto que donde yo me vaya se va a vender de manera perfecta y podría vivir de eso. No pasa nada. Qué bueno. ¿Tú has recibido alguna oferta para trabajar en televisión, para modelaje? Sí, mira, el modelaje me gustaba antes, pero es un mundo un poquito medio vacío, un año en chile, no hay dinero y como que donde no hay dinero como que no me llamen. La televisión come por la misma vía. La televisión fue un capítulo que yo cerré en el 2017 cuando un programa en Telemundo 47, agradecí bastante la oportunidad, pero el programa no logró funcionar, no logró posicionarse y dije yo, Dios mío, pero Telemundo y Univision son las cúspides de la televisión y si aquí arriba hay tantos problemas, tantos detalles, déjame dejar esto hasta aquí. Me dediqué a las redes y mis mujeres de las redes sociales, yo no las abandono ni porque me entreguen a casos de grado. No, yo he visto por ahí que tú das unos tips, unos consejos para las mujeres que a veces yo digo, concha, leye, cállate, porque no me estás ayudando. Ay, amigo, tú eres excelente, ojalá todo me entrevistara como tú, porque tú me refrescas mucho la memoria. Yo quiero aclarar algo, señores, miren. Yo quiero que entiendan que yo no tengo nada en contra de los hombres, en lo absoluto, aquí hay un detalle. Yo hago consejos para las mujeres que las maltratan los hombres. Para mí esos hombres son basura. Hago consejos para que la mujer aprenda a trabajar y a no depender de hombres que las pisotean porque dependen de ellos. Para ese tipo de hombre yo no estoy de acuerdo. ¿Tú alguna vez te has enamorado? Mil veces. ¿Es verdad que uno se puede enamorar más de una vez? Pero yo me he enamorado como 70 años, ¿de qué tú me estás hablando? Pero supuestamente hay una persona que tú dices, esta es la persona de que yo me enamoro. Marca, 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 sí. Yo te puedo decir que sí. Sí, hay una persona que tú sabes que esa es con la que tú quieres estar. Hay una pregunta que no podemos obviar. Yo te vi en una entrevista reciente. No, 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 no te la auto hago. Vamos a hacer una presentación formal. Pues yo te vi muy feliz el día pasado. No es que tú estés feliz ahora, aunque estuvimos llorando, no fue de eso para que la gente no venga a decir mañana. No, no, no. Te vi muy feliz con una pareja urbana de República Dominicana, muy querida también por allá. Y todo lucía bien, más de repente como que yo he visto como que ya en las redes sociales no se está transmitiendo ese espectáculo que a todos nos encantó. La chacata. ¿Qué ha pasado con la relación? Mira qué pasó con todo esto. En primer lugar hubo que bajar todo lo de las redes sociales antes de los problemas que vinieron. Porque los dobles moralistas ya estaban empañando todo. hablando de que qué es eso, que hombre con hombre, que ella con él, que qué es eso, que por qué permitieron que nos diéramos un beso en aquellos cuadros. Un regalo de estupideces. Se estaba llenando mi perfil de gente que yo no quería en mi perfil. Gente que solamente me seguía para cada vez que yo publicara una foto con ella comentar cosas horribles. Y yo no estoy acostumbrado a eso en mis redes. ¿Qué pasó? Han habido muchos problemas los cuales han distorsionado muchas cosas que las han movido de su norte. Han pasado cosas que han cambiado el rumbo de algunas. Pero vamos a esperar el tiempo a hablar a solos. Pero ahora, hoy por hoy, ¿están juntos o no están juntos? Vamos a esperar el tiempo a hablar a solos. ¿Esta es la respuesta? Sí, vamos a esperar un poquitito. Es que esto de las redes es un problema porque tú sabes algo. Y la gente quería que era mentira, que era sonido. No era sonido. Había gente que decía que era sonido, que era para nosotros que buscara billos, señores. Así lo se busca billos. Si la gente supiera. Si la gente entendiera tantas cosas. ¿Cómo pasaron? Lo que pasa es que yo no voy a dar el lujo de publicar cosas íntimas, conversaciones viejas y cosas. De que para ponerla... Estaban diciendo que la chaca estaba con este muchacho tan elegante. Eso fue lo que más llamó la atención. Sí, también haciendo énfasis, señores. Pero ella es bellísima. Sí, eso fue lo que llamó más la atención. Que la gente decía miren el papi, que la chaca hasta ahora se consiguió. Señor, cada quien tiene derecho a enamorarse de quien se enamore. ¿Tú estás enamorado? ¿De ti? No, 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 no. Atención, mis fanáticos, defiendanme, ayúdenme ahí. ¿Cómo que te...? No, 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 de... ¿De mentira? No, 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 yo sé, no, porque me voy a poner a sudar, ya hay temprano. ¿Ajá, oye? Eh... De la chaca, ¿tú estás enamorado? Fue una ilusión muy rápida. Fue algo... Yo me enamoré mucho de lo que vi. Al momento, cuando se profundizó todo. Pero vamos a esperar que... Y no hablamos de videos musicales. ¿Te gustaría a ti participar en videos musicales? Yo he hecho como... De urbanos, específicamente. Sí, hombre. Porque tu estilo es más como más clásico. Sí, yo soy bien... bien adaptado a los tiempos. Yo he hecho ya como tres videos musicales que me han contratado compañías. En una... Pero en una fui psicólogo, no fui de que el marido, ni nada. Era como un psicólogo dando una terapia a una muchacha, he hecho otras intervenciones con una... Una artista... Eh... Asiática. Una compañía me contrató para participar. Yo entré en TOA. Y cada artista, por ejemplo, o cada... Cada persona, influencer, siempre recibe un mensajito de una persona que nosotros nos marca. Que nosotros decimos, ¡Wow! Nunca pensé que... Que mi... Que mi yo iba a llegar aquí a que tal fulano me tirara. ¿Cuál ha sido el famoso más... Que te... Que más grande que te ha impresionado a ti que tú dijeras, ¡Wow! Me escribió a esta persona. No con el fin de que... Nada. Sino de que quizás de decirte, ¡Gracias! Mira, te sigo, o lo que sea. Mmm... Gabi Spanek. Gabi Spanek te escribió. Sí, porque... Una vez hablé con ella por cámara, porque una de sus manager me sigue y esa muchacha le mostró como que veía mi video al lado de ella y yo un día hablé con ella y me marcó que me dijo, ¡Me encanta como tú eres! ¡Wow! Y eso me dejó... Para lo que no sabe, la usurpadora. La usurpadora. Que fue la famosísima novela de la usurpadora. Hablé con ella, incluso íbamos a hacer algo aquí en Nueva York una vez, pero no se dio muy bien. Pero eso fue... Eso me dejó a mí pasmado. Tengo un... una estrecha relación con muchísimos influencers de República Dominicana que tienen mi apoyo. ¿Y lo han titulado de allá? ¿Te han escrito? Ellos... No exactamente, pero ellos... Muchos de ellos han comentado videos que parece les salen en el feed. Sí, sí. En TikTok también, pues soy muy masivo en TikTok. Y por ahí he visto muchas cosas. Yo siempre veo... Veo todo lo que ellos ponen. ¿Te gustaría trabajar en una novela? Porque si ya está hablando quizá con actrices famosas de novela. Nadie sabe si quizá mañana... Imagínate tú, Diego Alejandro. Siempre he estado... Está actuando, está actuando. Y nunca has querido hacerme caso. ¿Te gustaría? A pesar del tiempo, seguiré amándote y dándome cuenta de que mi amor por ti lo que ha hecho es consumirme en un mal de lágrimas que no me ha dejado levantarme. Cuando no me tengas vas a aprender y te darás cuenta de lo que perdiste. Pero esperaré minuciosamente sentada en casa hasta que te des cuenta que perdiste una reina por salir a buscarlo. Arturo, espera. No es como dices. Te puse el nombre... Estaba actuando ahí. Te puse el nombre... ¿Te puse el nombre de que Arturo? Arturo. Y que te puse Diego Alejandro porque tú sabes que eso no es presumida, ¿verdad? Bueno, tú te imaginas que Arturo es morenito y que Diego Alejandro, ¿eh? Pero hasta bacano, ¿se escuchó? Muchachos, ese es el nombre del hijo de unos amigos míos. Sí. Diego Alejandro. Diego Alejandro, que es el nombre de... Ya tú sabes que por ahí no es un galán. No, pero de verdad... O sea, que yo no soy un galán. Por eso te puse Diego Alejandro, papi, caramba. Pero, ¿sí te gustaría, quizás? No descarto la posibilidad. Si se da, claro que sí. Si se da la oportunidad. Televisa, ya ustedes saben, por favor. Estamos disponibles para ser el usurpador. Jay, ¿y una película para adultos? ¿Porno? Sí, una película... Es que yo no tengo... No por... O porno, como decían. Es que yo no tengo cuadritos. No hay que tener cuadritos para eso. ¿Qué no? ¿Y tú te atreves? Hacer una película porno. Yo no me niego. No, porque todos quedan en entrevista. Todos quedan en entrevista, pero no se sabe. Si mañana... ¿Cómo te digo? Tú busca ahí... Me daría mucha vergüenza que mi mamá me vea dando estilla y mi abuela que le enseñe una cosa así. Esa pobre... Suerte que no, que ellos no buscan porno. No, pero tú sabes que las vecinas chismosas van a llegar donde ella. Mira, doña... Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo me dejarte de decírselo. Yo te lo defendía con las uñas. Mira, ¿dónde está? Me daría con mucho apuro, mucha penita. Pero si hay una buena cantidad de dinero alta que yo pueda comprarle de todo a mi abuela, de todo lo que ella quiera. Yo le digo, bueno, mami, este cuerpo se va a tener que entregar a una cama. Tú sabes que... Tú sabes... videos virales, teniendo relaciones... ¿Qué yo haría? Si te pasa... Un ejemplo a mí en lo personal. Yo te dije que lo de la actuación en esa película, yo no tengo eso planeado de que sí me gustaría. Pero si en algún día yo me grabo y me pasa eso, ¿ya yo le doy para adelante porque qué vamos a hacer? Bueno, no. Si me pasa, me sentiría un poco incómodo, pero tampoco me voy a echar el mundo encima porque el mundo no se acaba por eso. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Uno es lo que tiene que tratar de cuidarse. Y saber con quién hace tal cosa para el momento de que alguien tenga un daño, ya no sabe quién fue. El día más triste de tu vida hasta el momento, 26 años. Más triste, más triste, más triste. Cuando vine a vivir a Estados Unidos y dejé mi abuela, primera vez que me separé de ella en toda mi vida, el más triste de mi vida, el más, más horrible, lo que para mí debía ser un día de ensueño por venir a este país que todos anhelan estar, para mí fue el más triste, fue horrible. ¿Cuál más feliz? Yo no sé, mi día son todos felices. ¿Tú días son todos felices? Si se te diera la oportunidad de cambiar algo de tu físico, de tu rostro, de lo que sea, todos en algún momento de nuestra vida estamos disconformes quizás con algo. Ah, mira, no me gustan las orejas, no me gusta el cabello. Tú que ante las cámaras y ante tu presencia pareces un muchacho perfecto. Uf. Lo único que yo a veces digo, ay Dios mío, esto es chichito de los lados, y no le doy mente, porque yo tengo una cara demasiado bella, yo soy demasiado bella. Pero eso se puede trabajar. Demasiado bonito yo soy, yo no le doy mente a eso. Pero a veces digo, diále, no me puedo poner esta camisa porque ahorita estos botones balancean la gente. Y nada más como ese detalle te entiendo como que lo puedo arreglar en un gimnasio. Y no le he prestado tanta atención porque para mí no es un complejo, porque sé que tiene una solución que esté en mis manos cuando yo me levante y lo haga. Pero hasta el momento no quiero cambiar nada. Mi gente, yo creo que hasta ahora hemos conocido bastante ya de Jay. Yo quiero que antes de nosotros despedir la entrevista, tú me le dé un consejo tanto a los hombres como a las mujeres. En este caso, por favor, ayúdanos a nosotros los caballeros también porque es que ya tú nos llevas nosotros a jugo en las redes. En general. En general, un consejo en general. Nada de lo que yo siempre hablo, del amor propio, del amarte a ti mismo más que amar a cualquier persona. Porque si te olvidas de ti por pensar en otro, te estás dando cuenta que cuando ese otro tú dejes de importarle todo el tiempo que invertiste se habrá perdido. Aprender a aceptarte, a quererte y entender que una persona que te va a amar de verdad te tiene que amar tal como eres y no querer cambiar nada en ti. Lo llevé solo. Hombre y mejor. Ahí no ayudó, por lo menos. Mi gente, esto ha sido todo por la entrevista de Jay. Síganme en sus redes sociales. ¿Cómo? Y a cómo. Ahora le digo, pero otro consejito, los hombres que se llaman Andy son muy, muy fuertes. Muy buenos. No se me mueren de hombre. Ay, parece que ha tenido una experiencia. No, ¿qué experiencia? Yo no sé de eso. Jay, tú drede, dile que te sigan en tú drede. Jay Bryan Oficial, siempre a la orden y siempre... Más de medio millón de seguidores. Estamos disponibles ahí haciendo videos de su operación personal y una página donde se va a hacer feliz. Eso no es. Te recomiendo, vayan y síganlo, mi gente. Les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.